Estamos en la 3.12 con la compañera Leti, profe de Educación Física, y van a organizar un torneo Silvia Roggetti. Lo vuelven a organizar este año. Sí, buenos días a todos. Nosotros, en conmemoración de la profe, que falleció en el 2000, empezó un compañero en la escuela 348, primero en el 2011. Se hizo en honor a ella, porque fallece, digamos, en el patio dando clases por un accidente laboral. Entonces el profe decide hacer un torneo de atletismo en memoria de ella. Entonces, empieza en la 348, alrededor de la escuela, se cortan calles en el 2011, con el turno mañana y con los sextos grados del turno mañana. Luego, bueno, más adelante, empiezan a hacerse en todo el distrito turno mañana y turno tarde. De hecho, nosotros mañana estamos abocados a la ciudad deportiva. ¿Mañana a qué hora comienza el torneo? Sí, y nosotros siempre las actividades distritales, que las hacemos generalmente los días viernes, por una cuestión de organización de la pista ciudad deportiva, nos dieron como fecha un martes. O sea, que es de atletismo. El torneo es de atletismo y se hace con los chicos del turno mañana y con los chicos del turno tarde del sexto grado. ¿Y qué escuelas participan este año? Todas las escuelas del distrito oeste. Ah, qué interesante. Y somos más de 800 niños que vamos a estar en la pista todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estimativamente. Bien, y las profes, los profes, además de recordar a Silvia Ruggetti, también es una actividad para pedir escuelas seguras, ¿no? Por los estudiantes, por los profes. Por supuesto. Entonces, logramos que este año nos hagan el playón, pero bueno, se llevaron los arcos, así que como verán el patio está sin arcos, así que ponemos los guanitos. Y cuando hace frío, al frío nomás. Y cuando hace frío, sí, nosotros. Y cuando hace calor también, al rayo del sol. Las chicas del turno tarde, las compañeras, bueno, hacen ahí al aire libre, digamos, sin zoom y bueno, sin árboles, porque fíjense que nosotros en el patio no tenemos muchos árboles, así que es difícil en el turno tarde dar clases al rayo del sol en noviembre, diciembre. Por eso seguimos reclamando entonces lugares para realizar actividad física, digamos, para los niños y las niñas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros en las escuelas del oeste generalmente siempre estamos abandonadas, digamos, tenemos que empezar el año luchando para que nos hagan el playón, para que nos traigan arcos. Elementos. Elementos de educación física y bueno, nos tomen en cuenta, porque a nosotros nos hace muy difícil llevar a los estudiantes en transporte público, los llevamos. Hemos pedido mediante nota a transporte para que nos den los colectivos para mañana y es difícil que nos ayuden. Es todo a pulmón. Por suerte ahora contamos con la ambulancia que está en la ciudad deportiva, justamente porque antes arrancamos en la pista de atletismo que estaba Tranquilino-Valenzuela. Y bueno, esa pista se cerró, entonces ahora vamos todos allá a la ciudad deportiva. Es más lejos y vamos todos en transporte público, o sea, mañana, el día de mañana, a las 9 de la mañana van a colapsar el transporte público, porque vamos todas las escuelas del oeste en el transporte público. Así que bueno, eso, pedimos... Quizás el año que viene podemos encararlo juntos, ¿no? Sí, eso, queremos el año que viene el apoyo y el respaldo de ATEN. Queremos ver la posibilidad de ponerlo en el seguro, el proyecto de atletismo que se viene haciendo hace años y que da resultado. No hemos tenido ningún accidentado, no hemos tenido ninguna dificultad. Entonces, siempre, digamos, con el acompañamiento de las familias y de todos los profes, el compromiso de los profes, se ha logrado un hermoso torneo. Por eso, ahora se hace en ambos turnos y se hace con la cantidad de estudiantes que... Porque está muy bien organizado, digamos, por colores. O sea, bueno, mañana ustedes lo van a ver, es hermoso. Van a ver que está muy bien organizado por los compañeros. Así que bueno, los invitamos a que nos ayuden en ese sentido de la organización, digamos, para que tengamos más respaldo de otras organizaciones, digamos, que no solamente sea las escuelas solas. Bien, Leti, entonces convocamos a mañana, digamos, deseamos que salga todo bien, que se pueda participar. Vamos a estar también acompañándolos en este torneo. Silvia Rechetti. Muchas gracias. Bien. Gracias.